Música 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 Ay, yo me saludo Para cuidar mi sendero Música 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 Ay, yo me saludo Música 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 Si desde el pasado yo estoy a tu lado Para cuidar mi sendero 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 Dereza y al skate, pobreza Ahora isle, Ife Sabi Rafa Y lo que no sabes, tú Tú No eres tú Cuando tu corazón reabelló Diego Byrdona Tu emoción Que eres tú Y lo que no sabes Tú Tu глаз No eres tú Y el corazón reabelló Cuando tu corazón reabelló Porque tu corazón reabelló Yo amo ¡Gracias! ¡Gracias!